Música Que onda chavos como estan aqui Repetra y no les un nuevo video Bueno esta vez vengo con un tutorial o mas bien con una guia de como crear tu clase en Call of Duty Black Ops 4 Ya se que se escucha bastante burdo esto Pero a diferencia de otros Call of Duty vamos a revisar Que cambio con respecto a las anteriores entregas el crear una clase en este titulo Porque es cierto de que habrá ciertas cosas que cambiaron bastante y otras que no Como nosotros vimos en el video anterior estos fueron digamos que cambios de los demás Call of Duty Las primeras impresiones que dan al momento de tu jugar el multijugador Pero ahora nos vamos a concentrar especificamente a lo que es crear una clase Que la verdad bastante fue el cambio el que se le hizo a este apartado Veamos Tenemos nuestra arma como tal no Pero veremos que en las estadisticas como tal y las conocemos Tiene un Operator Mod O vamos a decir un accesorio exclusivo Porque ese termino como que lo van a cambiar en un futuro Así que Pues pongamosle algo así como un accesorio exclusivo ok Que se llama fuego salvaje Más bien una version extremadamente poderosa del fuego rápido Veamos que hace Vamos a los comodines Vamos a la tarjeta Primary Operator Mod Que será para equipar este accesorio exclusivo ok Y veremos que se abre una casilla Vamos a ella Pero ojo chicos este accesorio solo se va a poder utilizar al momento de maximizar el nivel del arma Usando la Wild Card Pero esto va a ser como un tercer accesorio Porque si se dan cuenta no lo podremos elegir aquí como tal En la accesión de attachments Como lo haríamos naturalmente Ok Bueno Después de los accesorios únicos Que la verdad Hay muchos que son Muy pero muy poderosos Y por qué lo digo así Porque es muy posible que los modifiquen Es decir que no nos encontremos el mismo tanto en la beta Como en el juego Digamos Como tal Vale o sea el juego ya establecido El bueno Entonces solo voy a remarcar la existencia de varios accesorios exclusivos De que van a tener las diferentes armas Vamos a verlo rápidamente Ok Para empezar tenemos de los rifles de asalto Aquí solo tiene Dos Dos de ellos La VAPRXKG Y la MADOXRFB Que recordemos que a veces los nombres van a cambiar ¿No? Es un juego de beta Entonces Pueden cambiar algunas cosas Ay perdón Siempre se me olvida esta parte Después tenemos los rifles tácticos Que son los de ¿Cómo se le llama? De ráfagas o semiautomáticos Tenemos el AUGER Que tiene Más bien es como una Sheiba Por así decirlo Pero ¿Cuál es su mod? Ahora que tendrá Una ráfaga de dos tiros Esta arma mata de tres Pero así podremos matar Un poco más fácil Digámoslo Con esta arma Después seguimos Con el AVR223 Que para mi es el rifle de asalto O más bien el rifle Con el mayor potencial de daño Que existe en el juego O más bien en esta beta ¿Por qué? Porque aparte de que es Súper rápida Disparando Tiene un daño brutal De dos ráfagas Matas a un oponente Porque de tres balas Te deja casi un tiro O sea El arma más débil Te puede matar de una sola bala Si es terrible Te logra asestar Una ráfaga completa Solo imagínense eso Y eso que tendremos 150 puntos de vida Ahora si solo tuviéramos 100 Te mata de una sola ráfaga Como el M16 De Modern Warfare 1 Imagínense eso Después tendremos Su accesorio exclusivo Que es un acelerador de ráfagas Veamos que dice Si tu mantienes El botón O más bien El gatillo Dependiendo de cómo Configures tu control El botón De disparar Esta arma va a disparar Cada vez más rápido Lo va a hacer Muy parecido El XR2 Pero va a ser Con una cadencia De fuego Continua O progresiva Más bien Digamos Estás en combate Empiezas a disparar Lo dejas apretado Va a empezar a disparar Las ráfagas Automáticamente Y cada vez Más rápido Imagínense eso De por si esta arma Es poderosa Ahora con este accesorio Va a ser Todavía más poderosa Pero otra vez Lo repito Estos accesorios exclusivos Solo pueden ser Desbloqueados Al momento de llegar Al último nivel del arma ¿Ok? Bueno El otro asunto Que también les quería comentar Era el de los accesorios No digamos tan exclusivos Pero sí que tienen Más ventaja Para unas armas Que para otras Es decir De que cada una de ellas Como lo vimos En el stream De Black Ops 4 El primero de revelación Que se hizo Todas las armas Tienen accesorios diferentes O muy pocos De ellos en común Como por ejemplo Puede que esta arma Tenga un Quick Draw O un desenfundado rápido Y una culata Otros como por ejemplo La Scar Digámoslo Que es esta arma La Rampart 17 Que aquí la llamaron así No tiene ¿Ya se dieron cuenta? Y también algunas armas Tienen alto calibre Otras no También hay que percatarnos De que hay accesorios Como por ejemplo Alto calibre Número 2 Más bien ahora Tienen otro efecto Muy parecido Por ejemplo El alto calibre Lo conocemos muchos Pero si no Este accesorio Nos permite hacer Más daño De tiros a la cabeza Pero el alto calibre Número 2 Nos permite hacer Más daño Si nosotros Infligimos daño A nuestro objetivo Desde lo que es El pecho Hacia arriba Ahora imagínense Tener estos dos Accesorios Equipados Lo que si no No sabría decirles Y también No sé si lo Vayan a modificar Es de que Si estos efectos Se acumulan Cuando le das Tiro a la cabeza Es decir Sabremos de que El alto calibre Número 1 Aumenta el daño ¿Ok? A la cabeza Pero el alto calibre Número 2 Nos dice que Del pecho Hacia arriba Va a aumentar El daño Pero no sabremos Si estos efectos Se van a sumar Así que Solo nos queda Saberlo En el juego final ¿Ok? Y veremos De que también Otros fusiles Otros más bien Otros fusiles Perdonen Tienen rapid fire Otros Este La mira láser Cargadores avanzados Otros tienen también Este Su propio silenciador Todas las armas Tienen accesorios Diferentes Entonces Lo que le hace Ser Que cada arma Se ocupe De una manera Diferente Por ejemplo La rampart 17 O la scar Como por su similitud Se le conoce Es más para defender Un objetivo Que para atacarlo Porque no tiene Un quick draw Ni tampoco Tiene un stock O una culata Para moverse Mientras estás disparando Ni tampoco Apuntar rápido Entonces Tienes que ser Con esta arma Muy estático Porque de otra manera Eres un blanco fácil Si no te mueves Por ejemplo La kn57 Es más para estar En el objetivo Como tal O atacarlo La icr7 También puede ser Algo así Pero el problema Es de que Algunas armas No tienen stock O sea No puedes Moverte Mientras disparas Y como por ejemplo Vámonos a los rifles Tácticos Existe la culata Número 2 Que nos permite Movernos Aún más rápido Mientras Apuntamos Y disparamos Nos da un efecto Adicional Nos hace ser Un poco más poderosos Al momento De estar combatiendo Entonces No todas las armas Se pueden utilizar De manera Digamos Similar Como lo hacíamos En Black Ops 3 Como por ejemplo Antes Digamos Tenemos una BMP Ya sé que aquí No existe O todavía no la ponen Más bien Teníamos una BMP Podíamos usarla Tanto para atacar Como para defender Pero por ejemplo Ahora Una Rampart Si tiene los accesorios Correctos Puede deshacer A cualquier subfusil A corto alcance Cosa que los subfusiles Se supone que son Las armas Entre comillas Las más óptimas Para ese tipo De rangos Y tendremos ahora Subfusiles Como la GKS Que tienen este accesorio El Long Barrel Número 2 Que elimina El rango De caída De las armas Es decir Todas las armas Por poner un ejemplo Tienen daño de caída Digamos Tenemos 35 puntos Con un arma A corto alcance 20 a medio alcance Y Digamos 15 a largo alcance Ok A 35 puntos Los va a hacer Sin problemas A 10 metros 20 Los va a hacer A 25 metros Y los otros 15 Los va a hacer A 50 metros Si nosotros Equipamos Este accesorio De Long Barrel Número 2 Todo eso se va a eliminar Es decir De que el arma Solo va a hacer 35 puntos A cualquier distancia Que tú le pongas Con este accesorio Puedes hacer De un subfusil Un casi Un francotirador Matar de 4 balas A casi Across the map Bueno digo Casi francotirador Porque se supone Que los francotiradores Son las armas Que más rango Tienen Entonces Un Long Barrel En un subfusil Se supone Que también Los subfusiles Tienen demasiado ¿Cómo se llama? Demasiada cadencia De disparo O de las más rápidas Del juego Ahora imagínense Con un accesorio Así Básicamente Vas a estar Defendiendo El objetivo Sin siquiera Acercarte Con un subfusil Bueno Acercarte Demasiado Obviamente En las armas Secundarias Algo que si Me impresionó Fue esto Accesorios Para lo que Es el lanzacohetes Ahora podremos Fijar el objetivo Más rápido Tener más munición Recargar Más rápido Que a veces Esto también Me interesaba En el Black Ops 2 Que luego se Y también en el 3 O en todos los juegos No se le podía poner Nada a los lanzacohetes Entonces ahora Tendremos estas Opciones Para poder ¿Cómo se llama? Equiparlas Y hacerlas Un poco más Rápidas O poderosas Como por ejemplo High Caliber Pero aquí dice High Explosive Entonces me imagino Que es un bug Entonces Este accesorio Nos permite Incrementar el daño Del cohete Si nosotros Lo disparamos Hacia un jugador Y también Incrementa El radio De explosión Me imagino Que por ese Entonces En el juego Final Para la materia Oscuro Por el camuflaje Final Vamos a tener Que matar Pues con el Lanzacohetes Recordemos Que en Black Ops 3 Teníamos un desafío Similar Matar de impacto Directo a los jugadores A 10 para ser exactos Entonces Con este accesorio Podría ser más sencillo Podríamos derribar Cosas Podríamos fijarlas Más rápido Recordemos Que antes El espectro De Black Ops 3 Tardábamos Bastante Y acabábamos Muriendo Si nosotros Le apuntábamos Con el Lanzacohetes Ahora con esto Nos va a permitir Hacerlo de una manera Más rápida Y si también Algunas armas secundarias Tienen sus propios Accesorios exclusivos Como los vimos En las primarias Por ejemplo Esta pistolita Tiene una navaja táctica Mosu Es un Podría decirse Que un revólver Vamos a ver Que Que significa Ese Como se llama Ese mod Que tiene Los headshots Siempre son letales Wow Esa descripción Nos permite decir Más bien Nos permitir Especular De que si nosotros Le damos a alguien La cabeza Lo va a matar Una sola bala Wow Imagínense algo así O sea Todas las armas Son overpowered En sí mismas Ya no hay nada De que Estas armas Son meta O no Ahora casi Todas las armas Se pueden Digamos que Cancelar Unas con otras Es más Tengo una partida Que luego la subiré Donde tenía Esta arma La GKS Y me mataban Con una pistolita O luego Me mataban Con un arma Que se supone Que era inferior Todas las armas En sí En este Call of Duty Tienen una manera De usarse Y una manera De equiparse Para hacerlas Más poderosas Conforme a otras Bueno Aunque también Vamos a tener Situaciones En las cuales Tengamos armas Meta Es decir Las armas Más poderosas O de las que Más sobresalen En el juego Pero eso Lo veremos En la versión Final Ahora vamos Con el equipo O el gear Como les había comentado En el video anterior Tendremos Diferentes equipos Que también Reemplazan Algunos perks Que vimos En Black Ops 3 Es decir Accesorios Pasivos O activos Que nosotros Podríamos utilizar En el juego Como tal Como por ejemplo Carga de equipamiento O Equipment Charge Esto nos va a ayudar A reducir El tiempo En el cual Se cargan Nuestro accesorio Digamos Único De lo que es Nuestro especialista Y nuestra habilidad O arma de especialista Como por ejemplo Tendremos El que hubo En la entrega anterior La Battery La Máquina de Guerra Y la Cluster Grenade Sabremos que La segunda Es una granada Que se expande Ok Estos dos Esta arma Y este accesorio Se van a recargar Cada cierto tiempo Como ya lo mencioné Pero Con el equipo De carga de equipamiento Que estamos aquí Regresemos Se va a recargar Valga la redundancia Más rápido Después tendremos Lo que es Steam Shot O la jeringa Yo le llamaría así Que nos va a ayudar A curarnos Más rápido Y de manera Más seguida O más seguido Más bien Mientras nosotros Tengamos control De nuestra arma Es decir Mientras nos estemos curando Podremos utilizar Nuestra arma Podremos disparar Etcétera Etcétera Esto es bastante bueno Porque por ejemplo Habrá ocasiones En las cuales Nosotros nos guste Rushear O jugar de manera Agresiva Por lo tanto Vamos a estar En combate Constantemente Y con esta jeringa Vamos a poder Curarnos de manera Más fácil Más rápido Etcétera Etcétera Para poder seguir En combate Lo más pronto posible Después seguimos Con el Comsec Device O el dispositivo Comsec Que nos va a ayudar A reducir el costo De las rachas Muy parecido Lo que vimos En Black Ops 3 Con el perk Apuesta inicial Después tendremos Uno de los Como dirían los españoles Uno de los chetos De Black Ops 4 De los accesorios O más bien Del equipo Más overpowered Que es La armadura Esto Pues Podría decirse Que es de lo más Frustrante En este juego Porque muchos jugadores Se equipan Esto Para que Reduzca los primeros Balazos Es decir Va a tener Digamos que Pasivamente Más vida El personaje Por lo tanto Va a poder Aguantar más Y obviamente Esa persona Que tenga equipado Este accesorio Va a poder Contrarrestarnos De una manera Más fácil Es decir En uno contra uno Es más probable Que gane La persona Que tenga Una armadura A la que no lo tenga Pero Activision Ya lo ha publicado Apenas hace Creo que ayer Me parece De que Este accesorio Va a ser nerfeado O va a ser Modificado De alguna forma Después tendremos A lo que es Sensor acústico Que es parecido A lo que tendríamos Perdón En Black Ops 2 Y Black Ops 3 Disculpen la confusión Sí, sí Como awareness Recuerden que Ese perk En ese entonces Era para escuchar A los oponentes Más fuerte Es decir Vamos a poder Escuchar sus pasos Cuando hablan Cuando recargan Cuando saltan Etcétera Etcétera Con una mayor facilidad Bueno Ahora vamos a poder Utilizar Este sensor acústico Para poder hacerlo Digamos para Reemplazar Ese perk Después vamos Con el equipamiento Bueno Recordemos que Gear y Equipment En sí En inglés Son muy parecidos Los términos En los cuales Se traducen Al español En esta entrega Es un apartado Diferente Bueno Vamos allá Con esto Primero Tendremos Lo que es El accesorio O más bien Sí El accesorio De nuestro especialista Que no tendrá Costo alguno Ok Pero esa habilidad O accesorio Único Que tiene Nuestro especialista Valga la redundancia Puede ser Reemplazado Con cualquiera De estos objetos Como por ejemplo El trophy system Que ya sabemos Cuál es Que detiene Las granadas O proyectiles Que vienen Hacia ti Dentro de un radio O dentro de un área Más bien El hacha De combate Que ya sabemos Que se arroja Y mata a alguien Ok La clásica granada De fragmentación Ahora tendremos Un cóctel molotov Y la clásica granada De concursión O de aturdimiento Pero esto Como que no Combine tanto Porque las habilidades De especialista Que se recargan Es decir Como por ejemplo Regresemos otra vez El núcleo de reactor El paquete de asalto Le da munición Al equipo Y aparte Ese equipo Más bien Si matas Con esas municiones Como ya Lo había mencionado Te da Puntos adicionales Cuando tú Matas a alguien Entonces Como que Reemplazar Esa habilidad Por una simple Granada Que se va a recargar Cada cierto tiempo También Pues Como que No conviene Tanto en sí Además Tiene costo Hay que fijarnos En la parte Donde están Los puntos Que tendremos Para nuestros objetos Llevamos 3 de 10 Si nosotros Lo equipamos Digamos El trophy system Por ejemplo Ya habríamos Ocupado un espacio Entonces Como que No conviene Tanto Bueno chicos Eso es todo Por esta parte De los cambios Como por ejemplo Los perks Ya lo sabemos Son los clásicos Aquí solo tendremos 4 opciones Me imagino Que en el juego Final tendremos Más Los comodines Como ya los habíamos Visto La única Digamos que O más bien El único cambio Que se le hizo Fue lo de los Accesorios exclusivos De las armas Tanto como el primario Como el secundario Que se activan Estas casillas especiales De aquí abajo Ya vieron Pero obviamente Esto ocupa Un espacio De nuestra clase Cada comodín Y obviamente Nuestro accesorio Va a ocupar Otro espacio Bueno chicos Tendremos más detalles De esto No sé si la próxima Semana Esperemos que sí Pero si no Tendremos que esperar Hasta la versión Final del juego Para saber Si tendremos Otros Este Accesorios únicos En otras armas Que en la beta No lo tenían O si habrá cambios De otras armas Bueno chavos Hasta aquí les dejo Este video Espero que les haya gustado Y les haya servido De algo Y si fue así Por favor Déjenme un like Suscríbanse Soy Reaper Nos vemos en el próximo video Bye